Muy bien acompañados en este caso por Manu Lanzini. Hace unos días nosotros decíamos que había claramente futbolistas que estaban viviendo una pretemporada muy especial. Manu, vos la necesitabas, la verdad que llegaste a River y al toque tuviste que poner a disposición del equipo. Y siempre las pretemporadas son especiales para todos ustedes. Así que acá estás, aprovechando este tiempo e iniciando un nuevo desafío con River. ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes, buenos días para allá, para todos. Sí, contento, contento porque necesitaba, veníamos... La verdad que el calendario, bueno, europeo es diferente. Entonces yo cuando llegué venía de estar en vacaciones porque allá terminamos en junio, arranqué acá en agosto, al toque me tenía que poner al ritmo de mis compañeros, al ritmo de lo que es el fútbol argentino. Pero bueno, ahora viviendo la verdad que la pretemporada es muy linda con todo el grupo, que este es un grupo bárbaro y pensando lo mejor para lo que viene. ¿Te encontraste con un fútbol más difícil que cuando te fuiste? ¿Diferente? ¿Cómo lo calificás al argentino? No, 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 diferente no. Sí uno se acostumbra mucho a donde uno está jugando. Cuando arranqué el fútbol de acá, bueno, el de Argentina, era un fútbol muy bravo, muy físico. Obviamente lo sigue siendo ahora. El de allá, por ahí a veces tenés un poco más de tiempo, te juegas mucho el uno contra uno, muy intenso es. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Muy bien, Gastón, compañero, ya lo dejo junto a Manu Lanzini. Manu, gracias por atendernos, buen año. Te mando un abrazo grande. El otro día te veíamos volver del entrenamiento caminando con el Piti. Arrancábamos el programa hablando de la fortaleza emocional que hay que tener en este momento, en el lugar de Gonzalo. Y, digamos, no sé si hay alguien que lo puede contener. A ver, por muy dolorosa que sea, experiencia como la que te pasó a vos en 2018, a 20 días de jugar un Mundial, te pasó lo mismo. Cuando pasa eso, a veces ocurre que el propio jugador termina conteniendo más a los que tiene alrededor que se ven más afectados que uno mismo. Porque uno sabe, digamos, ustedes terminan creyendo en ustedes y confiando en su recuperación y sabiendo que es parte de esta carrera y se dan cuenta que los que están alrededor sufren por uno y los terminan ustedes conteniendo a ellos. Sí, a ver, es una situación muy difícil. Nosotros cuando lo enteramos, lo que le pasó al Piti fue como un baldazo a agua fría, porque más allá de lo que es el Piti como jugador y lo bien que estaba y las ganas que tenía de recuperarse, de demostrar él, de volver al nivel que estaba teniendo, que estaba demostrando. Es una persona, para el grupo, para nosotros, es una persona muy importante, que tira siempre para adelante, que anímicamente siempre está bien. Pero bueno, son circunstancias de fútbol que pasan. A mí me tocó pasarla en un momento muy difícil. Vos mismo lo decías, al Piti le tocó varias veces, él se va a reponer. Yo hablé con él y lo único que le podía decir es que él se junte con sus amigos, con la familia, con la mujer, con la hija y que junte fuerzas ahí. Sí, después lo mental lo va a trabajar él, él va a saber cómo recuperarse y ponerse bien, porque nosotros lo necesitamos, y más como persona también, por lo que te digo, es una persona bárbara. Y es un colega para vos, digamos, es un par. Si bien el gol que pone a River cerca de la Libertadores es el de Juanfer, el que provoca el delirio total es el de Piti. Y vos estabas en esa platea con varios compañeros, excompañeros, uno de ellos es el Messi, que está ahora también en River igual que vos. ¿Hay un momento en el que lo mirabas o lo mirás al Piti y decís, loco, vos me hiciste delirar como hincha, como nunca ningún otro, y ahora te tengo acá al lado y tenemos que tirar paredes juntos? Y sí, 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 pasan esas cosas, pasan. A ver, pues yo siempre lo dije, soy hincha de River y disfruté muchísimo todos los títulos de River cuando ganábamos, como dice la canción, en la buena y en la mala. Pero sí, es verdad, con la corrida esa que se mandó el Piti y estábamos, aparte yo lo viví con mi papá, con mi hermano, que siempre íbamos de chico a la cancha y justo esa corrida, el gol y ganar esa final fue una locura, la verdad que fue una locura. Sí, Silvio. Sí, Emanuel, primero te saludo. Y vos sabés que en esto de los debates de los hinchas de River que cada uno tiene, a veces nos pasa en la radio, acá en la tele también, hay mucha expectativa en vos. Apenas llegaste, ya tu nombre, aquellos goles a boca, lo que sos, un pibe de inferiores, que la gente te quiere mucho. Después te fuiste, como le pasa a todos, estuviste mucho tiempo afuera. Ustedes saben mejor que nadie cómo rindieron y qué le falta en esto de qué te falta a vos para readaptarte al fútbol argentino. Mirá, yo ahora cuando comenzamos a hablar lo dije, venía de, lamentablemente, el calendario europeo con el argentino son, con el sudamericano, son muy diferentes, en el sentido de que allá nosotros veníamos de un parate muy largo, donde teníamos vacaciones y siempre el jugador necesita un periodo de adaptación y más cuando venís de las vacaciones, te tenés que preparar bien para lo que es el fútbol argentino, para lo que es un nuevo equipo, nuevos jugadores, nuevos compañeros, nuevos sistemas también, entonces es un periodo de adaptación que hay que tener. Pero bueno, ahora me estoy preparando bien, estoy tratando de dar lo mejor de mí para ponerme al nivel de mis compañeros. Pero, digo, ¿qué es el fútbol argentino? Del que jugaste, del que te fuiste, porque se habla tanto del tema físico. ¿Hay algo que te haya sorprendido? O, che, yo jugaba de determinada manera y ahora, no sé, no tengo tiempo para pensar porque me comen, por ejemplo. Yo creo que el fútbol mundial cambió muchísimo en lo físico. Antes, por ahí, cuando yo dudé, tenías más tiempo o podías tener un poco mala pelota. Hoy en día, lo físico, la alimentación, la preparación del jugador cambió muchísimo. Entonces, eso hace que los jugadores estén más preparados, más fuertes, más rápidos y que uno mismo tiene que prepararse para eso. Manu, ¿sabés que por diferentes situaciones me toca realizar las coberturas de los rivales de River cuando van al Estadio Monumental? Y suelo cruzarme casi siempre con tu mujer, con Jennifer, con Machi, con Tommy, que van a verte y se los ve muy contentos de que estés aquí en River. Tu contrato vence en junio. Estás por ser padre, tengo entendido. ¿Tu idea es tratar de extenderlo un tiempo más? Sí. La verdad que todavía no pensé. Estoy disfrutando el día a día, estoy disfrutando de que volví acá a vestir estos colores, a que estamos muy contentos, tanto yo como mi familia, disfrutando de mis hijos, de mis amigos, de la familia, de lo que es el mundo River, de lo que genera el mundo River. Y todavía no pensamos. Estamos disfrutando el momento. Manu, ¿cómo estás? Te saluda Luciana. Más allá de lo futbolístico, ¿qué se extraña de la Premier y de vivir en Inglaterra? ¿Y qué se celebra, qué se festeja, qué sentís que recuperaste al volver a vivir acá en Argentina y jugar en River? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, la verdad que a veces se extraña, pero por el hecho de que estuve ocho años allá, toda una vida, bueno, uno de mis hijos nació allá, o sea, uno, la verdad que si mira para atrás, dejé un montón de cosas, pero bueno, ahora estoy disfrutando de estar cerca de mi familia, de mis hijos, estoy disfrutando de lo que es River, de lo que es la Argentina, que mucho tiempo estuvo afuera y bueno, quiero recuperar esos momentos. Vos sabés que en este mundo River, cuando se habla de la Copa Libertadores, hay como una lucha de que no se convierta en una obsesión ganarla, si es un torneo muy importante, seguramente el más importante del año, para todos los que la juegan. Pero se define en la cancha de River, la final es en la cancha de River. Sí. Sin que sea una obsesión, ¿lo visualizás? ¿Está ahí en tu cabecita esa Copa Libertadores la que va a empezar dentro de poco? Sí, obviamente. A ver, es uno de los objetivos para nosotros. Este 2024 tenemos como objetivo, obviamente que sabemos que es difícil, porque hay equipos que son muy fuertes, nosotros nos estamos preparando para pelear todos los torneos posibles que tenemos, llegar hasta lo más lejos, porque es lo que nos indica esta camiseta, lo que el club necesita. Pero bueno, también tampoco es... a ver si es una obligación competir y hacerlo al máximo, y dejar todo, pero sabemos también la dificultad que tiene. Pues sabés que un día, hace mucho tiempo, le pregunté a D'Alessandro, viste que D'Alessandro nunca tuvo filtro en su vida, menos cuando ya era grande, y le dije, ¿vos creés que al plantel le falta algo? Y me dijo en la conversación, nos falta un 9, se armó un lío que faltaba un 9, los dirigentes, que es tema de los dirigentes, de Francesco, y de Poncio. Vos como jugador te das cuenta, ¿sentís que están completos, que están bien como plantel para todo lo que viene? A ver, yo creo que estamos bien, sí, obviamente, traer jugadores también le da jerarquía al plantel, le da competencia, es la realidad, es bueno, es bueno, siempre es bueno, pero bueno, eso es un tema de los dirigentes y del técnico que tienen que presionar ellos. A ver, como te digo, a ver, siempre traer jugadores es bueno porque renueva la energía, renueva la competencia y eso al plantel le hace muy bien. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias.